Más información www.mesmerism.info que apenas empezaba la vida y por el desastre que vivimos como país en esta situación dramática donde tenemos una crisis humanitaria pues sus padres decidieron buscar fuera de nuestras fronteras un futuro y ese futuro fue arrebatado por las balas de esa guardia infame que representa este país de Trinidad y Tobago. Declaremos un minuto de silencio en nombre de la memoria de ese venezolano. Haciéndole un tributo a ese bebé que fue asesinado vilmente por las guardias costeras de Trinidad y Tobago que es un incidente que no es aislado, pareciera que es una política del estado de Trinidad y Tobago amedrentar contra las personas que van hacia, los migrantes que van hacia sus tierras. Se movilizó, se ha movilizado en estos momentos hasta la sacar... Los hechos hablan por sí solos. Reflexionen hermanos, no podemos seguir en esta situación. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo cómplices de la tiranía, de la dictadura? Tenemos que hablar porque acompañan su dictadura. Pero la juventud venezolana no va a callar su voz. Un balanzón, la ley respetando la vida. Un positivo político cercaría activar la posibilidad para que las organizaciones puedan ir.